¡Suscríbete al canal! ¡Al seco, compadre! Así que vamos a preguntar acá si realmente nos dan un espacio. Vamos a ver. Amigo. Permiso, amigo. ¿Cómo estás, señor? Su nombre, ¿cómo estás? Vladimir González. Vladimir González. Estamos esperando que llegue la camarita aquí. Don Vladimir, yo tengo un sueño de niño. El sueño de niño es subirme a una de estas máquinas. Adelante. Ahí estás. ¿Estás quedando sin ni un peso? No se preocupe. Y la producción de Next TV no nos pasa ni un peso tampoco. Adelante. Esto es gratis. ¿Usted me deja o no? Sí, adelante, adelante. ¿Ostedes, de verdad? Adelante, adelante. Oye, le agradecemos a Don José. Muchas gracias, papito. Se pasó. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Vaya, vaya. Oye, tenemos Free Pass para entrar a la rueda. Así que, ¿dónde es? ¿Dónde es? A ver. Adelante, estudio. Oye, acá, Cari Pardo. Oye, ¿cómo es esto? Nos subimos aquí. Vamos entonces con el streaming. Uy, aguanten Next TV. Si me muero. Y si salimos robando para allá, ya sabemos por qué fue, ¿cierto? Tenemos iluminación. Uy, se mueve. Se mueve esto. Amigo, se mueve esto. ¿Qué hacemos, amigo? Uy, partió. Partió, partió. ¡Wheol! No. Ay, Dios mío. ¿Qué estoy haciendo? Rodrigo, ¿qué estamos haciendo? Mira, mira para allá. Mira, Rodrigo, se ve todo. Ay, Dios mío. El corazón, el corazón, el corazón. Ay, el corazón, weón. No. No, weón. Uy, perdón la chucha, perdón la chucha. Pero estamos haciendo esto. Rodrigo, rueda de Chicago. Mira, se ve todo, amigo. Mira. Todo Santiago se está viendo acá. Todo con Chely. Lo estamos viendo a través de la pantalla de Next TV. Estamos haciendo aquí Next TV. Aquí el streaming personal, amigo. Mira. Uy. ¿Cómo está ahí, Rodrigo? ¿Está ahí bien? Está en su salsa, Rodrigo. Está en otra el Rodrigo. No está ni ahí. Está relajado. Sin embargo, yo que sufro, Rodrigo. Uy, weón. Listo. Eso fue todo. ¿Todo bien allá? ¿Están todos bien o no? ¿Todo con seguridad? Uy. Se nos cae. Amigo, se pasó. Uy, Dios mío. Amigo. ¿Qué le puedo decir? Muchísimas gracias. La verdad que sí, la verdad que no. Hay un montón de chicas que están esperando. Nos metimos a la mala. Muchas gracias. Vamos. Nos arrancamos de acá. Bueno, continuamos el recorrido acá en, mira, Los Ángeles, donde la lala, la gente. Se está viviendo un ambiente muy bonito acá en Conchalí. A eso de las siete y media y damos por cerrada la jornada dieciochera de la fiesta de chilenidad en Conchalí. Soy Joe Santibáñez. Está Rodrigo Mellado en la cámara. Está Danilo Pinoza también de NEC TV haciendo la producción. Vamos a ver si logramos entrar al backstage. Si no logramos entrar, lamentablemente vamos a tener que dejar la transmisión hasta acá. Pero por favor, le pedimos, hagan el aguante. Espérennos. Veamos si podemos entrar al backstage y tenemos la exclusiva con los artistas. Danilo, ¿lo hacemos o no? Vamos, hagámoslo. Tenemos permiso. ¿Tenemos permiso? Vamos. Con todo entonces, el productor se está moviendo. Por primera vez en la vida se está moviendo el productor. Vamos. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde entramos? Allá al fondo. Ya. Nos están diciendo que tenemos el backstage acá. Vamos a entrar directamente. Vamos a entrar a la zona roja, a la zona exclusiva. Zona VIP, compadre. Vamos a entrar acá. Solamente DEC TV lo entrega en esta tarde. En esta noche, ya permiso. Estamos entrando dentro de la cámara rapidito. Y entramos al backstage de la fiesta de la acción unidad en Conchelí. Completamente en exclusiva. Te lo llevamos por las pantallas de DEC TV. El vocalista de abajo. ¿Qué está? ¿Cómo está hermanito? Te vimos desde abajo. Estuvimos vacilándola toda. ¿Cómo estuvo la jornada? Puta hermano, espectacular. La media energía, weón. Y nosotros súper contentos porque nos dio el show como queríamos. Súper felices, weón. Hoy ustedes prenderán a la gente definitivamente. Muchas veces, esa es la pega. Eso es lo que queremos hacer siempre. Oprender a la gente, que no se aburra, que disfrute el 18. Víctorcito. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo? ¿Los nervios pasaron? Pasaron. De primera estábamos ahí, pero ya pasó, ya. Estuvo muy bueno. La gente los ama. Los comentarios reventaron cuando ustedes estaban arriba. Gracias, chiquillo. Gracias a todos ahí. A todos los que comentaron. Muchas gracias, chiquillo. ¿Lo quieren mucho porque saben que vienen de abajo, perro? Sí, por aquí siempre, siempre de abajo, de conchalí. Forzándose y haciendo las cosas profesionalmente. Esperamos el jueves con la agrupación Marilyn, que no se lo olvide. El jueves 19. El jueves 19, chiquillo, con la agrupación Marilyn. Sí, se viene bomba, 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 chiquillo. Si no pudieron venir ahora, vengan el jueves, porque no se van a arrepentir, cabrón, de verdad. Manso, vacilón, manso, vacilón, chiquillo. No, aquí el jueves va a estar la cagada. Sí, de verdad, aquí estamos. Va a estar la embarrada porque viene a la agrupación Marilyn, un montón de artistas invitados y siempre bajo sustancia, con su gente fiel. No, y aquí, el mismo en la comuna, si somos todos de conchalí, así que fue gran conchalí la banda. Gracias, chiquillo. Muy amable, gracias. Un saludo para NEC TV, que está la gente mirándonos. Un saludo a NEC TV, parte de todas, bajo sustancia. Encantado de ser parte de esta comuna y de la comunidad, así que. ¿Y cómo anda la vagancia? Bajo sustancia, bajo sustancia. Ahí va. Gracias, chiquillo, lo esperamos. Vale. Junto con agrupación Marilyn. Sí, agrupación Marilyn. Amigo, te pasaste, muchas gracias. No le quitamos más tiempo, se pasaron, muchas gracias. Tuvimos la entrevista exclusiva con bajo sustancia. Seguimos acá, me avisan que tenemos. Me avisan que tenemos acá. ¿Dónde, dónde, dónde tenemos? Gran magia tropical. ¿Qué tal, amigo? ¿Tú bien? Saludos a toda la gente de Conchalí. Saludos a Loi, a mi hijo, a toda la gente linda de acá. Estamos felices, contentos. Venimos de... ¿Dónde, dónde? Mira, partimos. Estudio 68, Camino a Viña. Después, Fiebre del Memo, Club Ípico. Buena. Ayer, La Pintana, se vistió de fiesta. De gala, de gala. Espectacular. 15.000 personas en La Pintana, espectacular. Saludos para todos allá, la familia. Y hoy, nos vemos con todo con Conchalí. La gente te ama, viejo. Te viene, se viene, se viene. Vengan con Conchalí. Saludos para ellos. Besos, abrazos. Ahora, 11 y media. Vengan, 11 y media. Vengan, vengan, vengan. Pasemos a la exclusiva. Nos están invitando. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Nos metemos, nos metemos. Hola. Hola a toda la gente de Conchalí. Aquí estamos. Somos la gran magia tropical y venimos a entretener y alegrar a toda la gente. Eso. Hola, sí. Un saludo ahí a la gente de Conchalí. Un saludo para toda la gente de Conchalí. Encantado de estar aquí. Felices de estar dos veces ya o tres veces, no me acuerdo. Pero siempre feliz de estar acá con la gente de Conchalí. Esto lo vamos aquí. Nosotros escuchando la gran magia desde niños. Así que. Daniel Constanzo, el galán de la lucha de Conchalí. Hola. Hola, saludos a toda la gente de Conchalí. Estamos muy contentos de estar nuevamente. La tercera vez consecutiva estamos acá presentes haciendo bailar a toda la gente. Saludos. Somos la gran magia tropical. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Quiero invitar a toda la gente de Conchalí, chiquillos. Somos la gran magia tropical. Antonio, el príncipe de la cumbia. Eso es. La gran magia tropical. Estamos en el backstage. En exclusiva Nectv se logró meter acá. Estamos en bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más allá? No, grito de guerra. Grito de guerra. Vamos, vamos. Grito de guerra. Vamos. Vamos. Somos la gran magia tropical. KEN, 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 KEN. Buenas, perros. Muchas gracias. Te pasaste. Te pasaste. Muchas gracias. Por malina. Eso, eso. La exclusiva, la exclusiva Nectv se logró meter en el backstage de la fiesta de chilenidad. Permiso. Muchas gracias. Vamos para acá, vamos para acá. Mira, mira. Aprovechemos que estamos acá en la exclusiva y me quiero despedir con este escenario de fondo, amigos. ¿Cuánto tenemos en vivo? 58 personas. Gracias por quedarse. Gracias por acompañarnos. Estamos haciendo televisión comunal. La real televisión comunal acá en Nectv. Estamos en Conchalí, estamos en Cardenal Caro. Vente para acá, apoya al emprendedor de Conchalí. Soy Joe Santibáñez. Rodrigo Millado en la cámara. Danilo Pinoza en la producción. Será hasta la próxima, amigos. Me pido con el backstage y con el escenario de fondo. Emocionadísimo. Y nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Esto es Fiesta Patria en Conchalí. Soy Joe Santibáñez en Nectv. Chau, chau, amigos. Se pasaron. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Que me quedo mal a besar tus labios locos. Porque me acordaste de ti. De qué manera brilante. Si no me vuelvo a ti. Reclama porrestre el clün. ¿Qué manera brilante? ¿Cómo dice Lesslie? Sí, me corto hasta de份. ¿Ve que ten que un grito? ¿Cómo que voy a lo más? ¿Cómo que voy a lo más? Reclama por qué era. ¡Ve que ten que un grito no regrito! ¡Ve que ten que un grito!